...que acá no hay y sin embargo los igualamos muy bien, la verdad. Están probando distintos deportes porque el público que mira los Juegos Olímpicos... Es joven. No, en realidad está envejeciendo. Hay de los chicos jóvenes... No, no los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Olímpicos. Los chicos jóvenes se probó que cada vez ven menos los Juegos Olímpicos. Entonces se están tratando de incorporar, por eso se hacen los Juegos Olímpicos de la Juventud y se prueban deportes para luego incorporarlos en los Juegos Olímpicos de los adultos. Y BMX es un deporte que puede estar. Muy lindo. No, nena. Acá me preguntan si haces salto en carrocha vos. No, es sacar a la carrocha, pero no salta. No, es que es diferente. Bueno, ya vengo. Che, no me lo puse. Y vos lanzamiento de bala. También. No. No, las recibo las balas, que es diferente. Por favor, qué ordinaria. Me levanto. Me voy ahora con... ¡Ay, che, me quedé pegado con esto! ¿Cómo le va, mi querido? Si el señor... Ah, acá está, me lo pone. ¿Vale? A ver, gracias. ¿Lo pega? Gracias. Muy bien, ahora sí, momento de recibirlos a ellos, ¿eh? A los Instagramers. Más vale que laburen. Más les vale. Hola. Hola. Nacho Zalelegui y Fran Gómez. ¿Nacho? Nacho y Fran. Ah, le pegué. ¿Todo bien? ¿Vos es el que te gusta Guadalupe, no? No, no, yo quería hacer la pasarela. Yo, no, no. Ah, ¿querés desfilar? Bueno, cuando quieras desfilar, querido. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué son? Instagramers. Somos Instagramers. Me gusta esa manera de pronunciarlo. Sí, tiene una onda. ¿Está mal dicho? No, no, no sé. No sé cómo se dice, en realidad. Instagramers, ¿no? Acá en la Argentina. Nunca supe cómo se dice. ¿En serio? ¿Tenés algún estudio aparte? ¿Hacés otra cosa? Sí, en realidad es como... Instagram es la red que utilizamos para mostrar lo que hacemos. ¿Qué hacés? Los dos estudiamos teatro de chiquitos. Ah, son actores. Ahora entendí. Muy bien. Sí, se podría decir que sí o estamos encaminados. No nos gustan los rótulos. Hacen en el stand-up. Sí, empezamos haciendo stand-up. Después fue mutando lo que hacemos. Ahora tenemos más algo parecido a una hora de teatro. Que es más de sketch, de personajes, situaciones cotidianas, parodias, etc. Ah, mirá, que los quiero ver. ¿Podemos poner algo a los chicos para verlos ahí en acción en su Instagram? En su Instagram, en su Instagram. No me sale eso. Eso que me decía, es un hijo de puta. Seis meses lo mismo, de mentira. ¿Cómo me vas a decir eso? Dale, te cagaste en mí, te cagaste en la mitad, te cagaste en todo, te cagaste, hijo de puta. ¿Qué te quiero pasar? Mira la mierda, mira la mierda. Mira la mierda, voy a volver nunca más. Y se pelee a mi hijo de puta. No, 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 no. ¿Qué coche es? Bueno, muchísimas gracias. Un su**o blanco, ahí viene, tu**o. Oye, pero que hacen de pareja, eh, que hacen. Amigo, amigo. Amigo, bueno. Muy peleado, cuando te peleas después de tu casa. Cuando te peleas después de tu casa. No te quiero nunca, no me asustó, bien, p***o. Son videos que ustedes hacen, ¿no? No, pues, ¿podés subir adelante, negro? Subiste adelante si podés. Nicolás, ¿no? Sí. También en todo el 1200. Bien, una cosa, ¿viste? Ah, uber. Por si nos para algún taxista o algo, vos sos mi primo Quique. Hace cuatro años que no nos vemos. Cualquier cosa, vos tenés una metalurgia en calle Urquiza y yo te conozco también de ahí. Mi color favorito es el rojo. Este auto, yo lo compré con ayuda tuya. Porque vos me prestaste una plata que vos sacaste de un préstamo, que ibas a poner un negocio, al final no lo pusiste. Y me prestaste la guita a mí. Todo esto que te digo es para tener una coartada por si nos agarra un taxi. Estos son dos guiones. Son por si nos frenamos en un semáforo y tenemos un taxi al lado. Primo, Primo B. Yo soy Primo A. ¿Qué onda, Primo? Tanto tiempo. No, en realidad ese apoyamos el teléfono o la cámara en el auto. Claro, no utilizamos mucho lo que es el trip o a veces una filma alguna. Eso lo suben a sus redes sociales y la gente lo sigue. Bueno, crean su propia sitcom más o menos, ¿no? En algún sentido. Sí, sí, sí. Sí, tratamos de lo que tienen por ahí es que tienen la libertad de que podemos hacer lo que querramos. Los personajes que se nos ocurran. Que nadie te custodia el contenido. Nadie te custodia el contenido. A mí me parece que se subió de tono, pero en realidad... Claro, claro, no. Sí, justo el primer video era mucha... Justo el primer video era muchos insultos. No es algo común, pero sí. ¿No les ponen el pi, el famoso pipi? No, no, en Instagram no. Generalmente no en ningún lado. En redes sociales, por lo menos, no. No, en las redes sociales no. Vos sos actor, me dijiste, estudiabas en teatro. Los dos estudiamos, sí, por nuestra cuenta. Sí, yo estudié periodismo después, estudié en La Plata. Somos de la ciudad de La Plata. Sí. Estudié, me falta la tesis para recibirme, así que... Era bueno, ¿quién te dice? En cualquier momento podés trabajar en esto. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Tomaron el toro por las astas, así, mirá, haciendo de barbero. Ahí estás con el... Eso es del personaje que hago de Dios y él hace del ángel Gabriel y la hacemos... Dios en situaciones cotidianas. Ahí cortándose el pelo. Es uno de sus sketchs. Es uno de los sketchs. Vos me digas. Quería como cortarme el bigotito y teñirlo de negro hacerme el bigote de Hitler. No, mentira, cariño. Peinarle un poco, peinarle un poco, acomodar un poco. Nicole Norman festejó el cumpleaños de su hija e incluyó a Fabian Cubero entre los invitados. Vamos a ver a Fotucci. Gabriel, venís, sacá una foto. Justo. Bien, todo Dios. Hashtag cielo. Hashtag peluquería. ¿Cómo se llama la peluquería si te tiene un chivín? Tuvimos un problema en la ruta 6. Parece que se dejaban los micros, no a Chicago, chacanita. Y tira todos los rapineros. ¿Hay muertos? Todos. Bueno, hay una cosa. Manda parte de las barras, mandalas al purgatorio y una parte mandala al infierno. Escuchame, y lo último. Ayer llamó Trump a la noche. Quería hablar con vos. ¿Qué dijo? No, lo derivé con la muerte. Quiere armar el muro con los mexicanos. No sé, es un quilombo. ¿Tienes la cuenta unida o cada uno tiene su cuenta? Después nos unimos porque hacemos un show. Y ahí van a hacer otro laburo, me imagino. Hacemos otra cosa que es flasheando secuencia, que es un show, una obra de teatro, podríamos decir, que hacemos en distintos teatros del país. Y ahí hacemos muchas cosas que usamos en los videos, pero también hay cosas particulares y puntuales del show que las escribimos nada más para eso. ¿Los convocan a través de las redes sociales? Total, sí. Sí, sí, el 90% del público va por redes sociales. ¿Y pagan la entrada los pibes o no? Sí. ¿Viste que a veces son...? Es un mundo complicado. Es difícil, es difícil, sí. Que están empezando a trabajar recién o están ganando sus propios bancos, pero no pagan. Tenemos la suerte también de igual de tener, que no es la mayoría, pero un público de 25, 35 años. Es el poder adquisitivo más. Claro, y que es más fácil, digamos, vender entradas a ese público. Y tenemos un público grande. Claro, ¿de la generación Z, cuáles son? ¿Generación? La generación Z es la más chica, claro. Claro, eso no te pongan ni un caramelo. Y eso capaz que le piden plata a los padres. No, claro, por ahí lo que tiene es de un público menor de 18 años que se van, que saca entrada a los padres y los hijos. Ah, mirá. Pero nosotros por ahí no tenemos el público de esa edad tan chica. Es más como empieza a los 18, 24, y de los 24 a los 35, bastante también. ¿Y cuántos seguidores tenés vos, Nacho? Y yo tengo 270 mil. ¡Qué barbaridad! ¿Y vos? 330 mil. Pero qué barbaridad. Y todos los van siguiendo a través del Instagram. ¿Tienen otras redes sociales o solamente en Instagram? Sí, usamos otras redes sociales, que, por ejemplo, subimos versiones más extendidas de los videos. No es siempre. Claro, YouTube o Facebook. Bien por el Facebook, viste que la gente lo deja como obsoleto. Yo le tengo mucho cariño al Facebook. Sí, yo creo que no está obsoleto, sino que está como en una transición, pero cada vez más gente vuelve. Sí, hay otro público en Facebook. Otro público. Son comunidades distintas en cada red social. Y edad distinta también. Totalmente, claro. Muy distinta. Pero nos pasa a nosotros que capaz que un video de Facebook tiene más reproducciones que el de Instagram y tenemos el triple de seguidores en Instagram. Digo, hay mucho público en Facebook vivo, que capaz que no es una franja etaria muy cool, pero que hay mucha gente. ¿Y seguís estudiando periodismo? Estoy haciendo la tesis, estoy en proceso de tesis. ¿Cuánto te falta? Y estoy ahí armando... Hace un tiempo, está haciendo hace un tiempo la tesis. Cuatro meses. Lo que pasa es que estamos con viajes, con esas cosas, viste. Ah, les va saliendo el laburo. Claro, se está complicando sentarme a armar la tesis, pero la vamos a hacer para marzo me recibo, ponele. Sí, ahora estamos más con las funciones. Bueno, pero que tenés que pasar el verano, porque se ven en el laburo del verano. Sí, sí, ahora sí, la tesis del verano. De la costa. ¿De dónde van a presentar ahora el show? Vamos a estar ahora el 19 de octubre, el viernes que viene, en el Maipo. Animal, el Maipo Cabaret con el Maipo Maipo. No sé cuál es el Maipo Cabaret, pero... Es grande. Es el Maipo. Pero mira vos, che, qué bien. ¿Van a hacer así algo de esto? Sí, señor. Vamos a hacer la obra de teatro que tenemos, que se llama Flashando Secuencia. Que es la última vez. Que es la última vez que hacemos esta obra. El año que viene vamos a hacer otra nueva, con otros personajes, otros sketchs. ¿Siempre los dos ustedes o tienen otra vez? Siempre de a dos. No, somos cinco en el equipo. Franco Serana, que es el técnico, que es el sonidista, el productor técnico. Andrés y Lucho Constant, que son los hermanos, que son nuestros productores, que cierran las fechas, nos ayudan en los viajes. Y la taraja también. Y también, claro, controlan los números. Así que nada, vamos a estar por segunda vez ahora en el Maipo. Estuvimos el mes pasado, 19 de octubre, con Flashando Secuencia de esta obra de... Al Maipo no es fácil llegar, ¿eh? No, no, no. El Maipo Cabaret, que es el Maipo... A ver, algo más chico, más boutique, y tenés el Maipo Maipo, que está muy bueno. Sí, 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 somos conscientes de que... Muy agradecidos. Sí, de que es algo grosso y de que es algo muy nuevo también, porque por ahí, en otra época... Sí, separado un público nuevo, sí. Claro, en otra época, por ahí, el Maipo, si no estabas en medios tradicionales de televisión... Sí, o instalado. O instalado, no era fácil. Ahora cambió mucho. Hoy el medio tradicional ya es... A ver, nosotros, televisión, en fin, medio tradicional, pero en... Sí, se adaptó a las nuevas tecnologías. Se adapta, porque dentro del medio tradicional vos ves Instagram, ves los videos de YouTube... Constantemente. Sacan todas las noticias, te lo digo, porque... Por experiencia, acá, viste, se extraen noticias de las redes sociales que se publican en los contenidos de televisión tradicional, como dicen ustedes, y es como que se autoalimenta... Creo que se alimenta todo con todo. Sí, sí, sí. Nada quedó ni más viejo ni más nuevo. No, no, sino que distinto público. Hay una realidad también que nosotros, nuestros papás, no nos conocerían si... ¿Tu viejo, por ejemplo, tiene Instagram? Y mis papás hicieron Instagram por nosotros. Por ustedes. Sí. ¿No sabe manejar o no? Más o menos, más o menos. Entienden cómo ver los videos y ya es un montón. Ya está, con eso es suficiente. Eso es un montón ya. Se sube una foto así en medio, ¿quién? Más o menos. No, no sube. Por lo menos lo mío no sube en contenido, ¿no? Pero sí, nos empezaron a seguir. En realidad los dos, hace tiempo, ya venimos haciendo cosas en YouTube, en otras redes, y nos vienen. Bancando y siguiendo y haciendo. ¿Y cómo es su vida afuera de las redes sociales? ¿Cómo es un día en tu vida, Nacho? Generalmente... ¿Te levantás, te lavas los dientes? Me levanto, trato de lavarme los dientes, eso del costó adaptarme, pero lo hago. Espero. Generalmente estoy casi siempre pensando ideas o craneando cosas y filmando, editando. ¿Pero te vas a trabajar a algún lado o trabajás desde casa? No, 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 eso es algo que no sé si está bien o mal, pero nunca tuve un trabajo, digamos... Tradicional. ...convencional, tradicional. Mi trabajo es ese, tratar de pensar, cranear, mirar muchas cosas, mucho contenido. ¿Desde tu casa? Desde mi casa. ¿Vivés con tus hijos? También, también, sí, sigo viviendo con mis padres, espero el año que viene, ojalá, poder mudarme. Es que la gente va al Maipo, ¿no? Eso también es algo para anotar. No, y eso, trato de generar contenido, de pensar, de filmar, editar, y eso lleva por ahí un tiempo. ¿Sos Ignacio y vos Francisco? Sí. ¿Y vos Francisco? Pero no te digas Francisco. Yo estuve hasta el año pasado cursando, así que fue como una vida más... ¿Tenés 20 y cuánto? 24. 24, vos 26. 26. Más ocupada, digamos, a nivel universitario, claro. Ya este año, el año pasado hice la última materia, y ahora estoy como en el proceso de tesis, pero después lo mismo que él, la verdad que es algo que nos lleva mucho tiempo, más allá de, digo, no es una cosa... En tu cuarto está la computadora y toda la historia. Exactamente, sí. Y tenés la sala de edición ahí. O él tratamos de esto, como veíamos recién, hacer ir a una peluquería, filmar una peluquería, buscar locaciones, armar un guión. ¿Todo es con celular que se filma o se filma con cámara? No, ahora ya pegamos el pasito, después empezamos... Más profesional, claro. Empezamos con el teléfono, compramos cámaras, ahora hace poquito me compré unas luces, que también usamos los dos, trípode. Te vas llamando tu mini productora. Sí, sí, eso creo que es lo más importante de nuestra generación, que tenemos esa chance de hacer nuestro contenido, subirlo y que la gente te conozca sin necesitar ayuda de otras personas. ¿Y tienen noción de cámaras y todo? A ver quién, de lo que es la calidad de la imagen, esas cosas. Vamos aprendiendo muchas cosas. La realidad es que ninguno estudió cine ni nada por el estilo. Pero sí, vamos aprendiendo. El técnico nuestro de la obra, que también estudió cine, nos ayuda mucho. Es cineasta. Es cineasta, obviamente. Claro, si estudió cine, es cineasta. Bueno, hay un profesional de ese métier, tiene que haber, ¿no? Sí, sí. Tratamos siempre de filmar con algún cineasta. El video este de Dios lo filmamos con un chico que es cineasta. ¿Cuál es el chico o el personaje, a ver, o la persona más influyente hoy en las redes sociales? ¿Cuál es para ustedes? Porque yo no los conozco mucho, los chicos. Se han venido aquí, pero no. A mí, no sé si es más influenciable. Para mí, el tipo más capo es Radagás. No sé si lo... No. Bueno, Radagás, que es un mago comediante, mil cosas. Es como una artista de variedades. Sí, hace muchas cosas, sí. Pero no sé si en redes sociales, digamos, es una admiración mía más general de lo que hace en redes sociales y también en teatro. Sí. Pero para ahí te referimos, sí, más a... Que atrae multitudes. Sí. Y yo creo que Magalita Gess. Magalita Gess. Es la persona que más... Sofía Morandi. Sofía Morandi. Sofía Morandi está bailando. Está bailando por un sueño. Ah, la chiquita esa que baila con el chico, Julián Serrano. Ah, sí, es así. Baila bien, ¿eh? Baila muy bien, Sofía. Baila de chiquitita. Pero, a ver, y efectivamente cayó en la televisión tradicional. ¿Has visto? Sí, 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 obvio. ¿Has visto en la tele o la tele la buscó ella para...? No, la tele la buscó. Ah, bueno. Sí, no, para atraerse público. Sí. Claro, claro, también. Julián Serrano también es alguien que ha nacido en las redes. ¿No era el novio de Oriana Sabatini ese muchacho? Orián Serrano era el novio de Oriana Sabatini. Después está Lionel Ferro, ¿no, también? Está Lionel Ferro. Lionel Ferro. Sí, hay un montón. Dayana, ¿no? Una chica Dayana. Dayana Hernández. Sí, vino acá Dayana Hernández. Hay muchos estilos y hay mucho de todo. Hay gente que es más blogger, que es de más mostrar su vida. Y a nosotros nos gusta más hacer algo más ficcional. El contenido en la televisión. El contenido ficcional. Somos más, digamos, fans de lo que era Cha Cha Cha, todo por dos pesos. Ah, viste que bueno. Ese estilo. Cuando en esa época Casero hacía Cha 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 estaba en su mejor momento para mí. Sí, sí, yo... Sí, sí, es algo que yo sigo mirando. Yo la más mejor. Yo sigo mirando todo eso. Es que es verdad, hay que ver ese tipo de cosas porque tiene un talento muy importante. Y de ahí viene un montón de cosas. O sea, Capuzotto, que es... Capuzotto, todo, sí, obviamente. Alberti y todo. Siempre hemos visto eso de chiquitos, los dos. Y esos están volcándose también en las redes sociales, ¿no? Porque por un lado tenés a Fabio Alberti ya en... Ay, se me fue el nombre. El gordo, Casero. Que los vi, que se están por presentar este fin de semana o el otro en un teatro acá en Belgrano. Pero también tienen sus redes sociales y van subiendo. Pero el trabajo, viste, mecánico de usar el teléfono y de grabarte es medio cansador para... Sí, sí, es diferente. Bueno, sí, pasa esto de que hay gente que se está volcando en las redes sociales porque sabe que si no, por ahí no alcanza para convocar al público. No. De otra manera. Sí, es un trabajo más, digo. A mí yo veo otra gente que trabaja otras cosas y digo, uy, me cansaría de hacer eso. Es como... Sí. Lo mismo, digamos. ¿Cuánto cuesta una entrada, por ejemplo, para ir a verlos al teatro? Para saber los valores. Y depende mucho en los lugares. Acá la de Capital creo que salen entre 300 y 400. Ah, está bien. Más o menos. Sí. Depende del público también, ¿no? Depende del público, depende de los lugares que vayamos, la sala, los arreglos, pero rondan entre esos precios. Sí, sí, más caro no. Más o menos no. No, más caro no. O sea, la fecha próxima que tiene es la del Teatro Marpo, el 19. Exactamente. Sí, sí. El 19 de octubre en el Maipo. Vamos a estar este domingo en Mar del Plata. Ah, también. Hacen giras y todos. Sí, sí, sí. Estuvimos por todos lados. Y llegan ahí y están todos los pibes gritando y están... No, no, no. ¿Saben en qué hotel está? Los persiguen. No, no, no. Abren el cuarto del hotel y... No, no, no. Por suerte no es ese estilo de público. Es un público más tranquilo, más... Sí, más tranquilo. Mucho más tranquilo. Más grande, por ejemplo. Más grande. A 5 a 35, medio. Claro, es otro público. Sí, ya van con otra onda. Sí, sí, sí. Están más calmados. Más calmados. Bueno, es que están un poco eufóricos los muchachos de 20, 25. Yo los veo cuando gritan allí. Mamita, que se vean loco. Por Dios, por esta gente. Los fans de Justin. ¿Los qué? Ah, bueno, pero Justin Bieber está como loco ese muchacho. Sí. No lo conozco mucho, así que... Al fan de Justin Bieber. Y no tengo ni idea, sí. No estoy muy metido en ese video. Todo en un video, nomás me parece. Estaba mucho gracioso. ¿A quién me recomiendan seguir, además de ustedes, por supuesto? A nivel internacional, porque yo la verdad que soy medio... Internacional no conocemos... Va, yo por lo menos no conozco mucho a nivel internacional, pero de acá a Argentina... A nosotros está bien. A nosotros, no. Está con nosotros vas. Sofi Morandi es una chica que me hace reír mucho. Radagast también el que es él. Me voy a fijar. Y después hay un montón. Pasa que te olvidás un montón más también. Esos dos creo que va a estar bien. Bien, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Recordemos, aquí entonces lo tenemos a Nacho y a Fran, que se presentan este fin de semana, el próximo viernes, perdón, 19 de octubre, en el Teatro Maipo. No es el Teatro... No es el Maipo Cabar, es el Maipo, propiamente dicho. Mirá vos cómo has llegado. Hola.